Hola, somos Caro y Ale, estamos en A&M Estética, un espacio nuevo en Campos Paz, que lo hicimos justamente para ustedes, para que nos visiten, en Agustín Garzón, Esquina y Lira. Estamos abriendo nuestras cuartas el día de hoy con muchas sorpresas, todas las máquinas propias y muchas promociones para que puedan aprovechar. Estamos apuntando a brindar todos los servicios que necesitan al cuidado de la ciudad de U y para disfrutar y consentirse bien. Bueno, Karen Chávez hoy inaugurando acá por fin el local, me imagino que con mucha expectativa. ¿Cómo es lo que nos está viviendo? Estamos felices, rodeados de amigos, colegas, gente que colaboró con este proyecto, con este sueño que nos permitieron hacernos realidad. La verdad que de emoción uno al cien, mil. Estamos realmente felices. Ale. Súper contentos, la verdad que nos sorprendió todo y también comenzamos a trabajar. Tuvimos el apoyo de muchas, muchas clientes que nos siguen y felices, felices. Acompañados de la familia, amigos y súper, súper contentos que ven un día de hoy. Con todos nuestros clientes, también tenemos varios clientes y nuestro equipo de trabajo también. Tenemos nuestras especificitas, que son los profesionales que van a estar todos los días acá. Nuestro grupo de marketing y, bueno, familias. Familias, máquinas propias. Eso quiere decir que vos podés acceder a los tratamientos todos los días. Máquina de presoterapia, termo, HIFU, cryopolis, depilación láser y tratamientos faciales. Tratamientos como limpieza, peeling. Hay de todo. Hay de todo y para todos. Y tenemos el Baby Gold, que compramos el aparato HIFU, que hay muy poquitos, en Córdoba, que es corporal, facial y le incorporamos el vaginal. Es decir, para todas las pacientes menopáusicas que necesiten mejorar, es lo que sí viene de la misma tecnología. Así que, es el Baby Gold que tenemos. El KIFU nuevo en la estética. Mucha suerte, chicas. Gracias.